¿Qué tal mis amigos? Nuevamente con ustedes les habla Orlando de su canal Arpa Paso a Paso. En el día de hoy, motivándolos a que sigamos en este bonito estudio. Estamos culminando ya todas las posiciones del arpa por individual, con diferentes ejercicios, de las maneras como nosotros las encontramos en las canciones, y esta es una base muy fundamental para usted que es amante de este bonito folclore. También les recuerdo que todo este material lo voy a agregar a una lista de reproducción y los que quieran tener ese material, ya listo el enlace, cosa de que van a ensayar estos ejercicios, me puede dejar un mensaje y un número de WhatsApp donde pueda enviarles este material para que lo tenga ahí como una rutina diaria. Antes de interpretar sus canciones, siempre les he recomendado, que no dejen de hacer los ejercicios del bajo, del bajo sencillo, el bajo gotera, y obviamente las posiciones que son muy fundamentales, son las estructuras de todas las canciones. Entonces, por eso las he estado trabajando por individual. Ya realizamos la primera octava, ahora vamos a realizar la segunda. Todas son por el estilo, pero les doy la idea de cómo es que las debemos trabajar. Entonces, la segunda octava es, les recuerdo que tengo el arpa en re mayor y en la misma escala encontramos todos los fa sostenidos y todos los do sostenidos. Acá en Colombia, por lo general, el estudio del arpa siempre se trabaja en re mayor. Entonces, mi arpa tiene 33 cuerdas y voy a iniciar con el dedo pulgar en re. Dejo una nota, el dedo índice en el si, dejo dos notas y el dedo medio iría en el fa, que está sostenido, y el dedo anular en el re. Les recordaba que dejamos una por medio, iniciamos desde la parte más básica y aquí construimos la misma segunda octava, que sería si, sol, re y si. Y la cuestión es avanzar. De ahí, nos devolvemos. Siempre les he recordado que esto es de calma y es de familiarizarnos cada día más con cada una de sus posiciones. Entonces, esa sería la forma de la segunda octava. Hablamos visto en la primera donde empezamos a pulsar de a una y avanzamos. No importa si tiene que parar en el momento de avanzar porque obviamente cuando se está iniciando se construye la posición se pulsa y cuando va a acomodar ya los dedos se van para otro lado. Entonces, es como irlas mecanizando poquito a poco. Entonces, la cuestión es esta. Avanzo de a una se van a dar cuenta lo fundamental que es estos ejercicios. Se ven muy sencillos. Se puede volver pero el resultado va a ser excelente. Ahora, les decía que listo de alguna pulsación ahora vamos a hacer dos. Y avanzamos. Si nos ponemos a mirar las canciones que trabajamos encontramos que trabajamos primeras, segundas, terceras, octavas de diferentes formas. Entonces, necesitamos es nutrir estas posiciones. Ya hicimos de a dos pulsaciones ahora vamos a hacer tres. Es el mismo funcionamiento que le hicimos a la primera octava solo que lo estamos desarrollando individualmente. Esta es segunda octava. Se puede volver. Ahora vamos a hacer cuatro. y ahí se va obteniendo más libertad. Le estoy dando la idea cómo se ejercita. Ahora la vamos a hacer consecutivo. Lo que quiera durar en una sola nota y va avanzando. Se concentra. Avanza. Avanzamos. Esto es ejercitar y reconocer un instrumento. Ahora vamos a hacer la misma segunda octava pulgar en re dejo una índice dejo dos dedo medio y el dedo anular. Vamos a arpegiar hacia atrás. Avanzo. Segunda octava estamos trabajando. y así sucesivamente se devuelve. Ahora la vamos a arpegiar hacia adelante. La misma segunda octava. Igual con la primera, tercera y con la cuarta pueden hacer lo mismo. Si en alguna de las posiciones me faltó algún detallito de una, lo puede copiar e interiorizarlo y hacerlo con todas las posiciones. Entonces, este es el arpegio. Envío la posición hacia adelante y remato con el pulgar. Avanzo. y nos devolvemos. Seguimos con la segunda octava. Otra forma de trabajarla. hacia atrás hacia atrás y adelante. Los tres primeros hacia adelante nos devolvemos y hacemos ese juego ahí. Los tres primeros hacia adelante los tres últimos y otra vez. Avanzo. En el momento de avanzar entonces haríamos esto. Ahí se puede quedar el tiempo que usted quiera. Dos, tres minutos. Y al avanzar entonces enviamos la posición hacia adelante y avanzo. a medida que le coja práctica precisiona la posición pues la va agilizando. ya hemos visto las inversiones hemos visto cantidad de ejercicios. Si usted estudia esto con juicio si todos los días saca al menos una media hora y hace una rutina con una posición con trisillos con quintas con sextas va a ver el resultado. Lo va a ver inmediatamente el sistema de los bajos ya está cómo trabajar el bajo gotera por individual el bajo sencillo todos son fundamentales siempre y cuando vayan dentro de su tiempo adecuado. Entonces es más como de concientizarnos si usted que le gusta el instrumento trabajelo con calma con paciencia coge un día una nota otro día coge otra posición y así poquito a poco y estar acariciando el instrumento de la mejor manera aclarando dudas y todo obviamente que se le va a facilitar más el trabajo de las canciones porque es que el error que cometemos a veces que nos vamos al tema porque lo vimos muy bonito lo escuchamos muy elegante y nos vamos allá pero resulta que nos falta la digitación entonces ahí quedamos y ya en unos par de semanas el tema ya le torna aburridor porque siente que no lo puede ejecutar entonces ya lo deja ahí entonces se trata de eso ahora listo ya vimos esa parte acá ahora el otro ejercicio el que les digo que es un poquito delicado la misma segunda octava estamos en segunda lo hago lento para que lo observe acá entre el índice y el anular hace el juego para enviar la segunda nuevamente la posición lento avanzo 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 con la misma segunda octava hicimos esa parte ahora esta parte entonces ya hicimos esta también ahora vamos a hacer esta la pulsamos pulgar soltamos los tres últimos volvemos al pulgar serían dos veces avanzo a medida que esto esté bien texturado los acordes le van a sonar más elegantes va a sentir usted esa bonita vibración de lo que está ejecutando esa sería la segunda octava ahora esta otra forma los tres últimos y los tres primeros con calma va avanzando ya culminando estos ejercicios lo que vamos a empezar a montar se nos va a facilitar eso sería con la segunda octava vamos a dar este video ahí les comentaba que lo hago por individual cosa de que usted ya en orden allá usted coge la posición que quiere y las va reconociendo más fácil entonces mucho ánimo mis amigos y ahí estamos y créanme que el siguiente material que empecemos a subir se nos va a facilitar mucho más Dios los bendiga y la segunda coluna